Me siento identificadísimo con Carlos porque cuando he tenido que montar algún mueble de Lodikea me he tenido que quedar solo en la casa para montarlo. Lo digo ahora que no nos escucha nadie. Bueno, el mueble es la propuesta que llega el jueves al Teatro Apolo dentro del ciclo de Licatessen. Y yo estoy encantado ahora de charlar con Gemma Matarrán. Ella es actriz, la actriz que hemos visto ahora mismo sobre el escenario, componente de Istrión Teatro. Gemma, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues estoy bien, estoy muy tranquilita. Pasad una tarde preciosa aquí en Granada, muy bonita. Qué bien, bueno, en Granada, claro, en Granada cualquiera nos lo pasa bien, por supuesto. Te falta ya para poner la guinda haber estado en Almería, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Será mañana, será mañana, o pasado mejor. Bueno, gracias por dejarnos estar contigo esta tarde y por ayudarme a explicarle a todos los almerienses que van a poder ver el jueves en el Teatro Apolo, porque todo parte de la adquisición por parte de una pareja de un mueble de Ikea. Antes, antes. Antes todavía. El conflicto viene antes. El conflicto viene cuando a mi marido se le ocurre la genial idea, después de haber tenido una discusión sobre qué tipo de mueble le viene bien a la casa, que precisamente vayamos a comprarlo un sábado por la tarde a Ikea, con todas las consecuencias. Pero no queda ahí la cosa, porque él está empeñado en montarlo ese mismo día, y tampoco queda ahí la cosa, él no se encuentra muy bien. Y hasta ahí puedo leer. Esto con respecto a la parte de mi marido, porque con respecto a mi parte, pues a mí no me gustan ese tipo de muebles, a mí me gusta pasar un sábado de otra forma diferente, yo no estoy dispuesta a estar ocho horas seguidas dando vueltas al mismo tema, y entonces a raíz de todas estas dos cosas que se juntan, estos dos caracteres, 25 años de matrimonio, saltan chispas. Claro, saltan chispas, se produce la explosión y es el momento en el que nos decimos de todo el uno al otro. No llega a ser tanto así, porque Juan Carlos Rubio y Yolanda García Serrano, los autores de este texto, son mucho más sutiles, que son muy... crean, ylan ahí un urdimbre de frases, de forma de decir las cosas, más solapadas o menos, o sea, y entramos en una discusión que no es tanto así, por eso el mueble se titula el mueble o todas esas cosas que nunca nos diremos. Se dicen pero no se dicen, se hablan pero no se terminan, hasta que ya sí que van pasando cosas a medida que va pasando esa noche tan maravillosa que están viviendo. Qué bueno, qué bueno. El caso es que sea como sea, nos vamos a ver todos los que vayamos al Apolo reflejados en esa pareja, porque todos hemos vivido una experiencia de ese tipo. Pues sí, y además es que si no te ves reflejado en una cosa te ves en otra, quien no conoce Ikea mirará otro tipo de historias que le pasa a la pareja, y que eso tampoco le supone mucho la historia de montar un mueble, pero sí verá reflejados los caracteres, las distintas formas, cómo nos llegamos con mucho cariño a manipular o no manipular, y sobre todo el carácter tan diferente que tienen los dos, pero si hay cariño, si hay trasfondo, también se ven el resto de las cosas. Qué bien. Bueno, la relación de Istrión Teatro con Almería viene de lejos, viene de antiguo, viene de viejo, que se dice, pero es que además la relación con Delicatessen también, porque estáis viniendo a este ciclo desde que comenzó. Pues sí, es un ciclo además, como su nombre indica, Delicatessen, y yo tengo mucho respeto y admiración por Axioma. Y por los que en este momento son los que llevan y programan este festival, entonces mi absoluta admiración y respeto, sobre todo porque lo consiguen, porque consiguen llegar público, y porque creo que llevan un teatro que Almería se merece, no por nosotros especialmente ni concretamente, sino porque creo que hacen muy buena programación. Y yo estoy feliz, porque yo conozco a Almería, yo creo que desde la primera obra que montó Istrión Teatro, Volpón el Zorro, hace mucho tiempo. Voy a hacer 33 años casi en el escenario, o sea que, fíjate. Qué bien. Pues nos encanta que volváis y que volváis este jueves y que nos traigáis este mueble y nos traigáis esta conversación de matrimonio. Y espero que podáis disfrutar de Almería y disfrutéis del público almeriense. Y por supuesto que os veamos de nuevo por aquí con vuestro último proyecto que acabáis de estrenar, que os veamos en el Maestro Padilla a lo grande y os podamos volver a aplaudir porque venís a vuestra casa. Muchísimas gracias, Gemma. Pues muchísimas gracias a todos y siempre es un placer volver a nuestra segunda casa, la llamamos así, aunque solo sea por cercanía. Sí, un besico, buen viaje y a pasarlo bien en Almería. Muchas gracias, un abrazo a todos. Hasta el jueves. Bueno...